Bien, ya lo estamos viendo a esta hora, la banderada nacional, la velocista Isidora Jiménez comienza su participación en estos Juegos Panamericanos de Toronto en busca de las semifinales en los 100 metros planos. Vamos a ver justamente el inicio de esta carrera, a ver si vemos a Isidora en algunas de las pistas, ahí están presentándose cada una de las velocistas. Vamos a Santos de Brasil ahí, busca las semifinales, es la primera carrera de Isidora Jiménez en estos Panamericanos de Toronto, nuestra velocista. Carril 7 nos dice que está. Carril 7 está, está la Isidora ahí, que fue nuestra banderada, la chica que llevó la bandera chilena en la inauguración de Toronto, con tiempos que da la impresión que pudiera ella pasar esta carrera inicial y acceder a las semifinales, pero es complicado el tema, la expectativa real de medalla finalmente respecto de ella. Hay chicas, bueno, potencias de países que son de largo éxito en carreras de esta distancia, los son mechos como Jamaica, Brasil, en fin, el mismo Estados Unidos, Canadá, que seguramente nos van a rasgar un poco las posibilidades de Isidora. Ahí está, con la tricolor, con el carril 7. ¿Alguien tiene por ahí en el switch el tiempo con que se presenta Isidora? 11.45 es la marca que precede hasta ahora. Ahí está, justamente, carril 7 Isidora Jiménez. Muy concentrada ahí, donde ya faltan segundos solamente para iniciar esta competencia. Es la segunda serie de los 100 metros, y ahí presentan a la última de las competidoras, que es la cubana Odeline Dulay. Ah, la serie sí, me cuentan que la serie anterior, quien ganó, la chica que ganó la serie anterior, el clasificador y la semifinales, lo hizo con 11 segundos, 07, por debajo de la marca de Isidora Jiménez, así que veremos... Yo no sé si alguien me puede aclarar cuántos clasifican o es por tiempo en esta serie a la semifinal. ¿Está Gastón Foré, creo, nuestro...? Cuatro primeras de cada serie. Vamos a ver. O sea, tenemos ahí, carito, si clasifica o no, Isidora Jiménez a segundos, ya nada más de iniciar la cara. Quinto, sexto lugar. Sí, quinto, quinto lugar. Ahí estamos viendo en primer lugar a la velocista de Estados Unidos, Pierre, sería la ganadora de esta serie, de 100 metros, y, claro, lamentablemente, Isidora Jiménez queda un poco relegada ya en el quinto lugar. Vamos a conocer luego los tiempos, pero preliminarmente ya tenemos ese resultado. Muy fuerte la norteamericana, la brasileña. Sí, Pierre, la velocista norteamericana. Sí. Vamos a la espera entonces de conocer mientras repetimos la carrera. 11.33, el tiempo de Isid... ¿Perdón? Ah, la marca mínima. Claro, no clasificó a la marca mínima, estuvo a 0,1 de clasificar a Juegos Olímpicos, no clasifica con la marca que ha hecho en esta carrera clasificatoria a semifinales en Toronto, Isidora Jiménez a la cita de Brasil del año que viene. Y queda, no sé si me corrigiste, desde el switch queda fuera de competencia desde ella a Gastón, si me estás escuchando. Ok, ese. ¡Gracias! ¡Gracias!